En Popayán se inició la primera fase de capacitación del grupo de mujeres y hombres que harán parte del mecanismo tripartito encargado del monitoreo y la verificación del cese al fuego y hostilidades de las FARC. Marcos Calarca y Pacho Chino estarían presentes en estas capacitaciones. Capturan banda delincuencial los ingenieros en el norte del departamento. Se dedicaban al hurto de plantas de tecnología a empresas de telecomunicaciones. Policía Cauca descartó que grupos paramilitares sean los culpables del crimen de tres personas en Almaguer, Cauca. Asegura que en esa zona delinque guerrilla del ELN. Profesores de Azoinka continúan en cese de actividades. Gobierno Nacional aún no da luz verde para departamentalización de la salud. Por gustarte yo daría mi vida Del color de tus ojos el cielo Con mis manos yo lo pintaría Y con mis ángeles... Servicios del predio 1. Navidad bolorencditos y los calibros de klein speed.